El caso Odebrecht ha puesto al descubierto los vínculos públicos y privados para depredar el erario público sobre la base del empobrecimiento de la población. No cabe dudas que el modo de operación de la empresa era sobornos, sobrevaluaciones y financiamiento inegal de campaña. Cada acto de corrupción es una violación del derecho humano. En pantalla a Carlos Pimentel. Carlos Pimentel es el director ejecutivo de Participación Ciudadana. Le he invitado esta mañana para que esté junto a nosotros. Carlos, buenos días. Buenos días, Edith. Un placer estar aquí. Tú sabes que a medida que pasan las horas yo vi que a ti ese corte que puse ahí es parte de la entrevista que supongo te hizo el equipo de Alicia, pero que fue colgado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en su página. Ellos tienen una página donde suben los materiales conforme van trabajando y debo decir que de toda la investigación es la única que está esa entrevista, más los dos cortes de participación de los periodistas de la posta de Ecuador. Hay varios aspectos que me gustaría hablar contigo, que has estado dando mucho seguimiento a todo lo que ha ocurrido aquí con el tema Odebrecht. Como saben, la semana pasada, ya va a ser una semana, pero qué semana, el informe de Alicia Ortega y el Consorcio Internacional de Periodistas revelaba nuevos datos de Odebrecht en toda América Latina. Y entre esos datos, por supuesto, se trabajó la parte que toca a República Dominicana. De todo lo que se difundió, ¿qué es lo que más te sorprendió? Bueno, yo me atrevería a decir que quedó demostrado de una forma muy clara, que no resiste, pues, cuestionamiento. Toda la verdad desvelada alrededor de Punta Catalina y por qué el pueblo dominicano, de una manera muy sabia, inmediatamente la bautizó como Punta Catalina cuerpo del delito. Aquí quedó muy claro todas las maniobras para encubrir, para evitar una investigación alrededor del caso de Punta Catalina. Y lo primero que queda al descubierto es la comisión designada por el presidente Danilo Medina para realizar una supuesta investigación y el informe que esta comisión rinde seis meses después. Recordemos que esa comisión fue bautizada como la comisión cosmética, porque es una comisión que no tenía ningún tipo de función, ningún tipo de competencia para llevar una investigación de esta naturaleza y que, obviamente, desconfiamos de sus resultados. La misma buscaba más bien cerrar el caso y que no se investigara nada de lo relacionado a Punta Catalina. No hay duda que, de igual manera, desde la Procuraduría General de la República se han hecho esfuerzos para también evitar obstruir una investigación alrededor de Punta Catalina, guardar información, no utilizar información. Y recordemos que el Procurador General de la República ha maniobrado de distintas maneras. Lo primero es que promovió un acuerdo entre la Procuraduría y Odebrecht, un acuerdo que lo denominamos el Acuerdo de Impunidad. ¿Qué buscaba ese acuerdo? Y ahora queda confirmado sacar los ejecutivos de Odebrecht del país y evitar que puedan ser objeto de un proceso y que ellos tuvieran la obligación de develar quiénes son los alias que hoy conocimos, porque los únicos que pueden identificar quién es Bigote, quién es Cacón, Casa 1 y Casa 2, son los ejecutivos de Odebrecht en la República Dominicana. Entonces, el Procurador, Jean-Alain Rodríguez, con su acuerdo de impunidad, pues buscó rápidamente sacar esos directivos de Odebrecht de la República Dominicana. Pero además, recordemos que Jean-Alain Rodríguez tuvo autorización del magistrado Ortega para ir a Brasil a entrevistar, a interrogar. Jean-Alain nunca utilizó esas facultades. Todo lo contrario, la evitó, la obstruyó. Y informaciones que la empresa Odebrecht dice al día de hoy que había entregado a la Procuraduría parece que no fueron utilizadas tampoco por el Procurador General de la República. Entonces, alrededor de esto, lo que nosotros podemos concluir es que la Procuraduría es parte de todo un sistema de impunidad en la República Dominicana y que ha maniobrado para evitar una investigación de esta naturaleza que puede llegar a imputaciones a altos funcionarios del Partido de la Liberación Dominicana ligado al presidente Danilo Medina y de igual manera a otros consorciados que también tienen vínculos y lealtades con ese sector dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, mientras más información fluye en el ámbito internacional, pues queda demostrado con mucha fuerza como en la República Dominicana todavía no existe una investigación del caso Odebrecht. Inicialmente se dijo que todo lo de Odebrecht se iba a publicar. El Ministerio Público de Brasil iba a publicarlo, pero finalmente optaron por llegar a acuerdo con los gobiernos y que fueran los ministerios públicos de los estados los que tuvieran acceso a esa información. Por lo tanto, en cierto modo, organismos como los de ustedes estaban muy limitados porque tenían esa dependencia del Ministerio Público. Y la Procuraduría en la República Dominicana también llegó a comprometerse a ir colgando en el portal toda la información que iba a recibir. Eso no lo ha hecho hasta el día de hoy. Pero también tenemos que indicar que el único país que no ha llegado a acuerdo con la Fiscalía de Brasil para utilizar la cooperación jurídica internacional en la República Dominicana. Y el Procurador ha insistido en distintas oportunidades en que el acuerdo de Brasilia es el acuerdo de cooperación jurídica internacional. Y debemos precisar que el acuerdo de Brasilia fue una reunión que se desarrolló con participación de distintos fiscales y en el marco de esa reunión se hizo una especie de firma de compromiso, de acuerdo, pero que no reviste las formalidades de un acuerdo de cooperación jurídica internacional. Y por eso, cuando nosotros comparamos las diligencias que han realizado otras fiscalías ante la Fiscalía de Brasil, nos vamos a dar cuenta que la República Dominicana apenas ha hecho tres solicitudes. Tres solicitudes y de las cuales hay dos delaciones premiadas y para este tipo de información no era necesario llegar a ningún tipo de acuerdo porque esa información está fluyendo libremente, a diferencia de Brasil, o a diferencia, perdón, de Perú, que ha realizado más de 60 solicitudes de información y los resultados están ahí de qué está pasando en Perú y qué está pasando en la República Dominicana. En Perú, tres presidentes procesados, un presidente suicidado, más de 30 legisladores procesados, más de 10 empresarios procesados, y tú notas que hay una relación entre la cantidad de diligencias y los procesos internos en Perú. En el caso de la República Dominicana, tres diligencias de tres solicitudes tontas de información y todavía no podemos hablar que existe un caso Odebrecht que esté siendo procesado. Evidentemente, quisiera tocar algunos aspectos, por ejemplo, a los nombres, a los apodos con que Odebrecht bautizaba a las personas a las que entregaba, y de lo que supongo que no necesariamente esas personas sabían que estaban siendo apodadas de ese modo. Uno de los que aparece, que ha sido identificado por Alicia Ortega, ha sido León Árabe, que es Andy Dajuarri. Andy Dajuarri ayer emitía un comunicado donde trataba de algún modo de justificar, diciendo que varios aspectos que me gustaría hablar contigo desde el punto de vista legal y desde participación ciudadana, pero básicamente él decía que él no era un funcionario público, que él cobró por un servicio y que él había hecho un servicio y él fue e hizo otro servicio. Hay un contrato, el que hemos tenido acceso, yo he requerido, he pedido a la CDE y me ha concedido ese contrato que ven en pantalla. Es el contrato, lo pondré en mis redes, es el contrato que firmó el señor Andy Dajuarri para la evaluación donde resultó electa Punta Catalina. Contrato de Servicios Profesionales 378-3, entre una parte Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, y de otra la Fundación Economía y Desarrollo, es representada, dice Santo Domingo de Guzmán, distrito, debidamente representada por su director, el señor Andrés Salomón Dajuarri Nader, dominicano, tan, 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 se compromete preámbulo, la CDE en su calidad de entelíder y coordinador de las estrategias objetivas y actuaciones de las empresas eléctricas de carácter estatal, incluyendo las sociedades de Norte Dominicana, de Norte, de Sur Dominicana, de este y todo lo demás. Entonces, bueno, procura la construcción de dos terminales termoeléctricas en base a carbón mineral con una capacidad, ahí dice la capacidad de cada una, le denominan el proyecto, y de ahí en adelante, basado en la declaratoria de emergencia, o sea, Punta Catalina se realiza con una declaratoria de emergencia. Así es. La base es una emergencia. Declaratoria de emergencia realizada por el Poder Ejecutivo mediante decreto 143 del decreto de fecha 15 de marzo del 2011, de junio del 2013 y de julio del 2013 respectivamente. Entonces, bueno, va explicando los objetivos del contrato. Hay muchos datos que yo puedo, cuando alguna gente le interesará, pero que no viene al caso tenerlo todo. Lo contrata, dice, ¿quién acepta para que provea sus servicios profesionales consistentes en la asistencia y asesoría financiera especializada para la finalización y perfeccionamiento de la fase de ofertas de licitación hasta la fecha de la notificación del resultado de la evaluación final de ofertas, incluyendo la ejecución de las siguientes tareas de manera conjunta de servicios? Revisión y estudio de los términos y condiciones de la base de licitación, los documentos de la licitación, revisión, ponderación, análisis y validación de la estructura de modelo financiero desarrollado por el equipo de peritos designados por el comité de licitación, modelo financiero, la asistencia al acto de apertura de ofertas económicas semifinalistas, revisión, ponderación y análisis del fondo de contenido de las ofertas económicas semifinalistas verificadas, entonces, modelo y demás, asistencia al comité de licitación y al equipo de peritos designados al efecto en la implementación de las distintas actividades descritas en base a la licitación para determinar qué resultado ganador, asistencia, bueno, es una función amplia, no es cualquiera, no se resume en una línea, y a lo que se compromete, este es el contrato, vigencia y duración del contrato. El presente contrato entra en vigencia a partir de la fecha de su firma y la misma estará supeditada a la culminación de la totalidad de los servicios, incluyendo el título denunciativo y no limitativo, la entrega y el informe objeto de este contrato dentro de un plazo máximo de tres días contados a partir de la fecha de la firma de este contrato y recepción conforme del mismo por parte de la vicepresidencia ejecutiva de la sede, discusión, negociación y firma del contrato, en todo lo demás, y entonces, esto fue, aquí tengo, firma del contrato, hecho y firmado en tres originales y tan, 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 a los 15 días del mes de noviembre del año 2013. Según lo que ha revelado Alicia, poco después de terminado el contrato, este señor entonces aparece como consultor de Odebrecht, que es la empresa escogida. O sea, todo este proceso, Andy Dajuarra, en su condición de miembro de esta, presidente de esta entidad, firman este, este contrato, que debo decir que está firmado por Andrés Salomón, Andy Dajuarra, Andrés Salomón Dajuarra en Adel, director ejecutivo, firman el contrato y posteriormente aparece siendo consultor o prestando servicios profesionales a la empresa que fue seleccionada, en este caso Odebrecht, pero eso no lo sabíamos. Sí. Eso sale a relucir ahora. ¿Cuáles son las cosas que piensa ha pasado ahí? O sea... Bueno, él fue contratado primero por la CDE para asesorar la evaluación técnica de la licitación. Y dos meses después, de acuerdo a la presentación, de acuerdo a la información que se ha presentado, se registra un pago que recibe la empresa del señor Andrés Daguaje. Digo un pago. Un pago. No se habla de consultoría. Sí. Él recibe un pago. Y recibe un pago, nada más y nada menos, del Departamento de Operaciones Estructuradas. Él recibe un pago del Departamento de Sobornos. Y los recibe a través de una offshore. Y de ahí se hacen varias transferencias hasta que eso entra a la cuenta del señor Andrés Daguaje. Eso es lo que se ha presentado. Y que la empresa Odebrecht compró un apartamento en Nueva York, lo compró directamente la empresa y el apartamento de propiedad del señor Andrés Daguaje. Eso es lo que se ha presentado. Él ha dado una explicación y me gustaría, y con eso perdóname, que guardes ahí ese punto y seguido para ir a una pausa y regresamos de una vez para que entonces haga la valoración. Muy bien. Seguimos cuando regresemos con Carlos Pimentel, Director Ejecutivo de Participación Ciudadana. Gracias por ver el video.